Quiero darle las gracias a todos, me voy gracias, estaré pronto por aquí, un grito, así me gusta, mira Alejandra Sigue Miami, que rico, vaya su manita hoy, suelta, suelta, como digo en la prueba Dominicana, hoy se ve, me rojo Una muy amigada de la República Dominicana, República Dominicana, República Dominicana, vamos, 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 vamos Miami, que hay ocho, bienvenidos, la vaina, así que bienvenidos a la familia, así que Abusadores, así que tenemos vamos